¡Bien! ¡Cajun! ¡Grupo Cajun! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Próximo objetivo! ¡No más! ¡No más! ¡Nunca más esta vaina! ¡Todo así! ¡Bien! 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 ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias a usted por traernos! ¡Bien! 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 ¿Estás grabando? Si, estoy grabando. ¡Venga, venga papá! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Este es el pana José Alejandro que nos trajo como guía aquí al púlpito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo aquí José Luis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Todo muy bien! ¡No nomás! ¡Todo muy bueno pero no lo repetimos ni de vaina! ¡No, no! ¡Claro que sí! ¡Algún día vuelvo con mi chamo! ¡Algún día! ¡Bien! 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 ¡Gracias J! Bueno, gracias al guía.